Recuerda en mí, sí. Es un nuevo día. Yo me lo llevé, me lo quedé y realmente ponía todo el tiempo el tema de Los Jus. Fue bastante revelador el disco ese, una vez que nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando. Eso me llevó a escuchar a Los Jus. Ese disco particularmente me llevó a comprarme Tommy. Bueno, Los Jus justamente venían de tener una segunda etapa de gloria, porque ellos nacieron como un grupo M.O.D. en la Inglaterra de los 60 con My Generation. Pero en este momento estaban estrenando una ópera rock, que no fue la primera, pero sí fue la que puso el rock conceptual en boca de todos. La gente empezó a, a través de Los Jus, a darle al rock otra consideración, a considerarlo como una música más seria, que era capaz de hacer toda una obra conceptual con canciones relacionadas entre sí acerca de un tema en común, ¿no? En este caso, el chico ciego, sordo y mudo, que se transforma en un líder de su generación. Tom. Cuando pensamos en hacer cómo me hubiera gustado estar en Gusto, chequeábamos el disco y caía en la duda de que Los Jus, bueno, en realidad tenían que estar interpretados por Coqui de Bernard. Así que invitamos a Coqui. Un gran aplauso. ¡Gracias! 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 No, no lo toqué nunca. Me quería sacar las ganas de tocarlo alguna vez. No sé, no tenía muchas ganas de tocarlo nunca. En otros lugares me daba un poco de sudor por la letra y... ¡Gracias! A la Tumblota ¡Gracias! cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!